Agradeciendo de tu hermano esta agradección que siempre nos brinda el impacto del derecho en los sentimientos de Bilbao, siempre nos sentimos un poco como en casa, porque cuando hablamos del gran Bilbao también he hecho lo que está ahí, lo que tenemos lo que está dentro de nuestra personalidad propia, que le agradece este recibimiento y agradecer este reconocimiento. Siempre lo digo una y otra vez, de hecho es un municipio solidario al que cuando se le ofrece la posibilidad de dar un paso adelante dentro de la justicia social, en pro de la solidaridad, siempre responde adecuadamente. Y por tanto, como alcalde de derecho me siento especialmente orgulloso de que estando como estamos y todos somos y todas conscientes de ello en un momento especialmente difícil, por una crisis que todas y todos padecemos de una manera muy fuerte, seamos capaces de seguir apostando por la solidaridad internacional, por la justicia social, por el equilibrio entre el norte y el sur, por trabajar en definitiva por un mundo mejor. Yo me siento especialmente orgulloso de los agentes sociales, de las organizaciones no gubernamentales, del comercio, de todas las entidades agentes sociales que en hecho hacen esta apuesta por la justicia social. Nuestro compromiso como ayuntamiento, como alcalde, es continuar avanzando en esta línea, en la medida de lo posible, aún consciente, como somos de los problemas acuciantes y problemas importantes a los que nos enfrentamos como sociedad en este momento de la crisis. Sin más, por tanto, para nosotros un honor, un orgullo y un compromiso de continuar. Gracias, cariño.